Muy buenos días y bienvenidos a Cocina con Baro, que acabamos una nueva semana y que la vamos a acabar con un buen sabor de boca, gracias a nuestros amigos de la Escuela Hostelería de Murcia y al Consejo de Agricultura Ecológica de la Región. Buenos días, Pelli. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Ya estás hecho a la vida murciana? ¿Te has olvidado ya de Berlín? Sí, ya me he olvidado de Berlín. Oye, eso de estar todo el día con la maleta hecha... No, tampoco, no ha sido una semanina. Lo que pasa es que cuando uno lo publica en las redes sociales parece que tengo más tiempo de la cuenta. Sí, además es una semana viendo cosas nuevas, viendo productos nuevos y luego intentando conseguir materia prima que los empresarios murcianos nos regalen. ¿Para la escuela? Para la escuela. ¿Sabes qué? ¿Cómo esas alcachofas? ¿Cómo las alcachofas? ¿De dónde son? Pues esas vienen de Fuente Álamo. ¡Oh, qué buenas! Y están en plena temporada, ¿verdad las alcachofas? En plena temporada. Queda un mes por ahí hasta final de marzo y buenas alcachofas. Hay buenas alcachofas. Y se van encareciendo conforme habíamos terminado temporada, ¿no? ¿Quedan menos y son más caras o no? No, ahora tienen buen precio. Si yo me acuerdo en la escuela pagaron alcachofas a 5 euros por el kilo. Y esta, bueno, no sé, yo sé que estas alcachofas el lunes en subasta estaban pagando a 0,70. En subasta. En subasta. Eso quiere decir que a lo mejor en tiendas por 2 euros, 2,50. Todo depende ya luego de... Pero qué ricas, sí, están en plena temporada, son todo corazón. Buenos días, Javi. Buenos días. Poco desperdicio tienen que tener, ¿no? Para que no nos aburramos mucho esperando. O sea, alcachofas son buenas. ¿Te gustan? Mucho. ¿Sí? Rebozadas. ¿Y tú cuando eras pequeñico, pequeñico, más joven de todos? Más pequeñico todavía, más joventico todavía. ¿Te gustaba toda la verdura? Había alguna que se resistía. Ah, tu madre diría, anda, que quién te ha visto y quién te ve. Seguro, eso es muy típico en las madres. Eso no te lo comía aquí en la casa. ¿Y la alcachofa siempre te ha gustado? No siempre. Es que no es muy apetecible, las cosas como son. Cuando somos pequeños, vemos la alcachofa esa con las hojas, con el tallo así. ¿Qué dices? No, pues está muy bueno y es que está riquísima. Después lo prueba y dice, bueno, que es lo que me he estado perdiendo. Para los niños, para empezar con la alcachofa, yo creo que sobre todo cuando empiezan a consumir, es hacerle como piruletas fritas. Es decir, las rebozamos, las podemos hacer... Y en crujientes, que no tienen mucho sentido. En crujientes, que no tienen muchas diferentes. Es decir, hacemos como digo yo, piruletas, una pasta only, o hacer dentro de la pasta only, igual es como un caballito, una gamba, pues hacemos lo mismo con las alcachofas. ¡Qué rica! Entonces es una forma de, por lo menos, engañar un poco al niño. Lo que sí que no cambia nunca, la receta que hagamos con alcachofa, es que hay que pelarlas bien. En esta receta vamos a quitar los tallos o las vamos a utilizar. No, los vamos a quitar. Los vamos a quitar. Y también hay que ponerlas en su agua con limón o con perejil para que no se nos oxide. Eso sí que no cambia. Eso no cambia. Y corramos lo que corramos. En la receta, en la antioxidante, si lo tenemos que poner, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy con alcachofa, Javi? Pues hoy tenemos un carpaccio de alcachofas, que va a estar macerado en un jugo de limón, y un ceviche, que es un plato peruano, que este plato va a ser una mezcla de culturas, porque va a llevar la alcachofa, que es murciana, el ceviche, que es peruano, y también va a llevar una espuma de guacamole. Anda, que es lo que tenemos en el congelador, que tiene que estar bien frío, ¿no? Luego lo sacaremos. Qué rico que el guacamole, ya sabemos, que es mexicano, o sea que aquí tenemos de todo, no vamos a poner aquí el sorprendimiento mexicano, acaba cantando una ranchera. Y todo esto casa bien. Sí, sí. La alcachofa, cuando hablamos de carpaccio pellicer, ¿significa producto crudo? Normalmente sí. Sí, no. La moda era lo que es el solomillo de buey, carpaccio, los italianos, con parmesano, y después pues de pescado se ha hecho bastante, y de verduras también. Lo que intentamos nosotros hacer ahora mismo, como dice Javi, es una mezcla de culturas, es decir, alcachofa típica de Murcia, sobre todo en crudo, en la Vega Baja se ha consumido bastante la alcachofa cruda, y yo me acuerdo de niño de comer la alcachofa cruda, es decir, quitar las hojas y morder las alcachofas. Una fusión con la cocina peruana, que es peruana, pero también, es decir, todo Sudamérica, es decir, Panamá, todo lo que es, toda la costa, se consume bastante el pescado en ceviche. Es decir, nosotros lo hemos marinado o curado en limón, allí utilizan lima, y el guacamole, pues típico mexicano, que nosotros vamos a hacer los ingredientes, los mismos que como se hace normalmente, es una crema, pero lo vamos a hacer introducido en un sifón, con gas, para darle aire. Pero no hay que asustarse, porque una preparación, como siempre, con la diferencia de que se mete en un sifón, se le aplica el gas, entonces conseguimos una crema. Sí, ahora después Javi nos va a explicar los ingredientes. Vale. Sí, pues los ingredientes del guacamole son aguacate, tomate, guindilla, que allí utilizan chile, pero aquí utilizamos guindilla, también lleva zumo de limón, sal, pimienta y cilantro. ¿Pero zumo de limón para que no se nos oxides, un chorrico para que no se ennegrezca, o bastante? Un chorrito de limón, para simplemente darle aroma. Vale, vale, vale. ¿Y el tomate cortadito en cuadrico o rallado? El tomate hay que quitarle las... ¿Las pinzas? Las pepitas, porque las pepitas dan acidez al plato, así que se le quita y solo utilizamos la carne. Ah, le estoy preguntando todo esto, porque como lo tenemos hecho ya, hemos adelantado, lo que queremos es ver también, eso, pelar alcachofas, cómo las ponemos a curar, hablar del ceviche, pues si te parece empezamos. Pues sí. ¿Por qué empezamos? Pues... No por qué, sino por qué hay que hacerlo, ¿no? Sino que por qué pasó. Vamos a empezar, voy a dar el plato primero, que es fácil, ese plato de presentación, que ya Javi lo quiere decorar. Vamos a utilizar un aceite de pimentón. Ah, qué bueno, pimentón murciano, también otro producto murciano, además de la alcachofa. De cuquillo. De cuquillo. De cuquillo. De cuquillo. Qué buena, Típico murciano también. Hombre, ya ves, la ensalada murciana, que es una ensalada murciana así en la oliviga de cuquillo, por ahí, eh. Bueno, vamos a usar una brocha, lo ideal sería una brocha de pelo, ¿verdad? De pelo, porque agarra mejor. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, entonces dice, pues vamos a apañarnos con esta, y Javi ha cogido y dice, verás cómo me sale a mí de bien, vamos a dar un toque ahí chulo chulo al plato. Y lo ponemos lo primero porque queremos que se nos seque, ¿no? Para cuando pongamos los productos encima que no se nos despachurra. Exacto. Bueno, pues vamos a ver cómo se te da a ti lo de ese pinto. Hombre. De brocha gorda. Ah, mira, claro, con la otra de pelo, al pasar, pinta, ¿no? Pinta. Ah, fíjate, cada cosa para lo suyo. Y eso, imagino que en los sitios de cocina venden brochas de pelo hay que ir a comprar una ferretería. No, sí, venden. Pero, casualmente se utiliza más. La de silicona. Es más higiénico, la de cola hay que, las normales de pelo hay que lavarla muy bien, sobre todo cuando en pastarías se utiliza bastante. Claro. Duran muy poco tiempo, es decir, cuando empiezas a rajar con los almíbaros y tal, se pasan enseguida. Bueno, ya tenemos nuestro plato pintado, pimentón dulce y aceite de oliva. Ya está. Bastante para que se nos quede así denso. Y eso lo podemos utilizar para cocinar. Para cocinar, perfectamente. También. ¿Y no se nos quemaría ese pimentón? No, que si hay una ensalada de corn, te pones un aliño de aceite de oliva con pimentón. ¡Qué bueno! Hay muchas cosas buenas, hay mucha hambre. Hasta ahora. Bueno, Javi, pues seguimos por donde iba a empezar antes que la alcachofa. Tenemos aquí la alcachofa que vamos a empezar a pelarla. A ver qué tal. Le quitamos el tallo. Entero. Retiramos. Y vamos a pelarlo como si fuera una naranja. A ver, como hizo Carmen la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, es que ahora, como estamos en temporada de alcachofa, tenemos que elaborar platos con la alcachofa. Y elaborar siempre producto de temporada, además de porque se encuentra un producto más barato, se encuentra un producto de muchísima calidad. No es lo mismo que... No es lo mismo que la alcachofa en el mes de agosto. Claro, que tomarla en su temporada. Y no se corta desde la base, es desde más arriba para no pelar el corazón, para dejar lo bueno de la alcachofa, que bien huele. Y la verdad, cuando compremos alcachofa en el mercado, ¿qué nos recomiendan? No pelarla hasta que la usemos. Sí, aparte de una forma también para conseguir, aparte de la gente, cuando coges una alcachofa y piensas que esté dura y tensa, hay que fijarse bastante en el tallo. Sí. Y tener en cuenta, es decir, cuando el tallo... ¿Para que no esté negro? Sí. Eso es un tallo desencortado. Sí. Cuando se va pasando los días, esto se va cogiendo un color más negro, más negro, más negro. Sí, hay algunas que el negror ya empieza a comérsele un poco el tallo. Si está poco tiempo, va a estar totalmente más clarito. Claro. Pasan los días... Está seco simplemente, pero ya... Esta alcachofa tiene... Dos días, a lo mejor. Pues martes... Martes por la tarde se recorre esto. Pues nada, dos días y medio. Dos días y medio. ¡Qué buenas! Y en el frigorífico siempre, ¿verdad Pellicer? Sí. La debemos de conservar. Siempre en el frigorífico porque... Ahí Javi está haciendo una cosa que es... Estamos partiendo los tallos del perejil porque así suelta todo el antioxidante y hace que mantenga el color verde que tiene la alcachofa. Y no ese negro que se le pone cuando la dejamos... Claro, que el sabor no lo cambia pero se pone más fea, más poco apetecible. Y más si queremos un carpaccio, queremos una alcachofa blanca totalmente. Blanca, blanca. Y te pregunto, Javi, cuando cortamos con el cuchillo nos cargamos muchas cosas de las frutas, de la verdura que se cocine que hay mucha gente que corta con la mano las cosas. Porque dicen que así no... Igual cuando se corta con cortafiambre o algo que dicen es que lo quema, es que lo quema. Con la verdura y con la fruta puede pasar lo mismo. Sería un problema como antiguamente se utilizaban los cuchillos que no eran de acero. Un cuchillo antiguo de hierro el hierro lo que hace es que negrece la alcachofa. Pasa como a las paellas. Es decir, cuando hace una paella con alcachofa muchas veces sale a la potencia. Sí, como... Entonces el negro hace que sostiene bastante la alcachofa. La alcachofa. Este cuchillo que está utilizando... ¿Javi? Sí, es un cuchillo con teflón. Ajá. Entonces teflón no perjudica, igual como los cuchillos cerámicos, son muy buenos para la verdura. Ah, vale, vale, porque no les perjudica. No lo perjudica, en fin. Si das cuenta, eso lleva una capa donde teflón el cuchillo. Y no pesan nada, ¿eh? Son muy cómodas a la garra de la mano. O sea, que mi Javi ya pasa de que le regalen el escalectri a que le regalen un sifón por reyes. Exactamente. Pero es que es muy joven. ¿Cuántos años tienes, Javi? 16. ¿16? Pues yo me diría que era más mayor. No parece tan joven. Hay que ver lo que viste en las chaquetas, ¿eh? Lo que hacen las chaquetas de cocinero, ¿eh? O sea, que tú tenías clarísimo que quieres ser cocinero. Sí, sí. Pero clarísimo. Tú estudiaste lo que tenías que estudiar y dijiste, ¿y ahora ya en cuanto pueda la escuela de hostelería? Cuanto antes, mejor. ¿Y cuando termines cocina vas a...? ¿Ustedes seguir estudiando en la escuela? No sé, pastelería o algo, ¿seguir allí? No, no. Voy a hacer el... Después de terminar el grado medio, grado superior y universidad de cocina y gastronomía. O sea, que... Tengo tiempo. Que sí, ¿no? Tiempo tiene, desde luego, cuando tenga 20 años y estoy estudiando todo lo estudiable de gastronomía. Sí, no, muy bien. Muy bien. Y de vinos que también hay que saber, ¿verdad? Sí. Es que es muy extenso el mundo de la... Bueno, mientras queramos podemos estar hablando toda la vida. Eso es lo bueno. Y las ponemos enteras para que no se empiecen a oxidar. Claro. ¿Y cuántas necesitaremos para otro carpaccio? Estas dos, ¿será suficiente? Sí. Pues sí, con dos basta. Con dos, eso. Y las vamos a cortar finas, pero las cortamos en el momento de emplatar o las podemos cortar ya y las dejamos... No, las vamos a cortar y las vamos a dejar en la maceración de igual que el ceviche. Ah, del ceviche, vale. El mismo jugo de ceviche que tiene el jugo del limón. A ver, esto es zumo de limón. Con cebolla tierna. Sí. Y un poquito de cebollino. Y ahí hemos metido la corvina. La corvina. Cortadica en... Como en láminas, ¿no? O en trozos enteros, ¿no? No, la corvina la hemos sacado los lomos y la hemos cortado finita. Vale, eso es como se ve, ¿no? Sí. La habéis puesto a macerar así. ¿Y esto es como curar boquerones? Pues sí, pero menos tiempo porque deberá estar... Ah, míralo. ¿Y cómo queda? Sobre la media hora ya estará listo. Ya está listo. Y no cambia de color, ¿no? Queda igual que está por el boquerón y sí que va cambiando. No, cambia de color, sí. Es un color blanco. La corvina no tiene ese color. Si tiene un color más opaco, no es blanca. Se cura, ¿no? Se cura. Se nota. Y media hora porque si lo dejamos más coge sabor a limón en exceso o se nos estropearía o qué. Coge sabor a limón en exceso. Hay una fórmula también que es la época del limón verde. A mí me gusta rayar un poco de limón, de piel de limón verde. Da un aroma más intenso. Y luego también es muy importante coger pescado que sea muy fresco. Muy fresco. Limpiar, sacar los lomos y lo tienes que congelar 24 horas como mínimo. Ajá, claro. Para evitar el anisaki. El anisaki. ¿Y con cualquier pescado lo podríamos haber hecho? El ceviche con berluza. No, la berluza es un pescado, necesitamos pescados de carne dura. Ajá, vale. Porque se nos desharía. Claro, este pescado tiene una textura dura. Vale. Es decir, la dorada te viene muy bien. La dorada. La lubina. Lubina. Este es corvina. La corvina. ¿Está cara la corvina? 6 euros, 7 euros. Está bien. Está bien. Está bien. Y si le queremos poner lima, ¿podríamos al ceviche? Claro. En vez de limón, lima. En Perú se utiliza la lima. En Sudamérica se utiliza la lima, no lima. Bueno, entonces después de media hora hemos separado por un lado el pescado y aquí tenemos su líquido de maceración, su jugo. ¿Y aquí qué vamos a poner, Javi? Pues vamos a cortar las alcachofas, muy finitas. A ver. Oye, pues mira, eso de que hay el costumbre de tomar las crudas en ensalada. Hay mucha gente que tiene el costumbre de tomar la verdura cruda, la coliflor, el brócoli. El brócoli, la cor, te he dicho, la ensalada de cor, que es típico de Murcia también. Qué buena. Y no en hervido, porque el alcohol parece que estamos acostumbrados a tomarlo en hervido o a cocinarlo. ¿Usaremos las que nos queden más enteras, las partes centrales? Pues si no importa la presentación, sí, claro. Vamos a montar un plato, ¿no? Un plato. ¿Y esto sería una ensalada? ¿Un carpaccio así formaría parte, sería el plato de ensalada o un entrante? Estamos empezcando, puede ser de ensalada, puede ser un entrante y hasta un primero también. Claro. Depende de la cantidad que le pongamos para que fuese primero. En este plato pongo más cantidad de pescado que de alcachofas y de guacamole, entonces sería un plato de pescado. Un plato de pescado. ¿A ti cómo te gusta? ¿Más alcachofa o más pescado? Más alcachofa. Más alcachofa. Hay que comer verduras, ¿eh? Sí que sí. Di que sí. Ahí sí. Mejor no arriesgarnos, ¿no? Que cuando ya llegamos a la zona redonda... Y ahora ya tenemos hechas las láminas y vamos a ponerlas en el juguito. En el jugo de nuestro ceviche, que va a evitar que se nos oxide porque tenemos limón y va a coger el sabor de pescado. A lo mejor eso tendrá algo de sabor a pescado. No, más acidez del limón. Acidez del limón, es lo que nos interesa, ¿no? Sí. Y el sabor a cebolla también. También puede hacer cebolla, cebollino también. Cebolla y cebollino. Qué rico. No queremos perejil, queremos cebollino para el ceviche. Perfecto. Bueno. Esto, aparte de cortarlo como está costando Javi, podemos utilizar una mandolina. Ah, claro. Tenemos que hacer una mandolina más rápido, más sencillo. Y con cortafiambres también. Con cortafiambres, claro. Lo que queremos es que sea fino. Y siempre para cortar recto, pues mantener la misma... A mí es que no me sale. Yo es que eso lo admiro. La verdad, yo cuando veo que cortan igual y igual, mantener la fuerza, la verdad, con el cuchillo, mientras estamos haciendo el trazo. Eso es más complicado. Eso con práctica, ¿no? O sea, quiere. Claro. Cortando unas cuantas cajas, como decías tú, una semana pasada con las alcachofas. Con unas cuantas cajas que pelemos ya nos ponemos aquí en solfa. Bueno. Y ya con esto yo creo que para un plato tenemos. ¿No podéis hacer? Sí. Siguiente paso, Javi. Pues vamos a retirar los desperdicios. Ya tenemos las... Ahora limpiar. El siguiente paso es limpiar. Que eso también se enseña, ¿no? En la escuela australiana. Claro, hay que limpiar. Siempre que se mancha, antes de pasar al siguiente paso, hay que limpiar. Además se nota porque siempre están por aquí preparando y van cogiendo y limpiando, cogiendo y limpiando. Sí, cuando llegan... La cocina tienes que cuidar mucho la higiene, sobre todo cuando has de comer a mucha gente. Claro. Es decir... Y sobre todo organizar. La limpieza es organización. Y organizarse, claro. Las cocinas tienen que estar muy limpias. Siempre limpias. Hay que trabajar muy limpios. Hay cocineros famosos que de limpio no tienen mucho. Pero eso, ¿cómo no? Pero como son famosos. Se les permite, ¿no? Es el encanto que tienen algunos. ¿Qué vamos a hacer? Algunos trabajan con las manos nada más. Yo no sé, la cocina esa que venga y tocamos y venga y empujamos. Es decir, tú puedes trabajar con las manos siempre que esté limpia. Ay, pero hay cosas que dasco de verlas, ¿eh? Pero ahora solamente puedes trabajar con pinzas. Yo me acostumbré a ver eso. Yo que vosotros con las pinzas lo veo tan elegante. Es decir, cuando trabajas con productos que no cocinas, le das pinzas y productos que vas a cocinar. Es decir, pues trabajas con las manos porque luego lo vas a cocinar. Lo vas a cocinar. Pero causa muy mala impresión. Sí. ¿No? Sí, claro. Lo ideal es siempre trabajar... Yo todo lo que no sea esto, no me cuadra, ¿eh? No me cuadra. Bueno, Javi, venga, ¿qué seguimos haciendo? Pues ya tenemos... Vamos a dejar unos minutitos. Que coja el sabor, sí. Sí, el ideal es igual que se ha elaborado con la colvina. Media hora. Media hora para que coja su sabor. Máximo. 10, 15 minutos, 20 minutos. Perfecto. Dejamos ahí media hora macerar. Vale, y entonces después montamos el plato. Correcto. Con nuestra alcachofa laminada y usaremos también el pescado. El ceviche. Qué rico, ¿eh? Yo tengo curiosidad por probarlo. Lo vamos a esperar entonces a la media hora para comérnoslo como hay que comérselo. Sí. Bueno, y estaré en su punto ya de maceración. Sí. Ya han cogido lo que queremos. Y media hora, igual que con el ceviche, no queremos que cojan en exceso, ¿no? El... La acidez del limón. No, si no sabe demasiado al limón. Y si arrastra algo de cebollica, ¿no viene bien? Hombre. Eso que te lleva. Puedes una cebolla en tu vida. Anda, que no está buena, ¿eh? La cebolla tierna. Y cebolla tierna. Sí. Para que no sea así muy agresivo, ¿no? El sabor de la cebolla. Bueno, pues tú dirás cómo montamos el plato. Vamos a empezar a montarlo. Que seguro que lo tenéis también pensado, ¿no? Para que la disposición de los ingredientes vaya siempre en el mismo sitio. Comenzamos con la alcachofa. ¿Carpacho se puede hacer de cualquier verdura? Sí, lo puedes hacer. Siempre que la puedas liminar bien y cortar bien, lo puedes hacer perfectamente. ¿Y con una verdura cruda? Cruda cruda. La verdad es del plato de crema del apio de rábano. Sí. Pues está buenísimo con esa verdura. Ah, qué bueno. Es que está muy bueno el apio nabo o apio de rábano. Sí, está muy bueno. Está riquísimo. Vamos a ver, Javi, cómo decorar el plato. Pues bien, seguro que bien. Javi, ¿tú te da pereza cuando llegas a tu casa a ponerte a cocinar cosas así? No. Ninguna, ¿no? Además, si te gusta, no tienes en cuenta el tiempo que pasas en la cocina. Si te gusta desde pequeño y le tienes pasión a la cocina. ¿Y quién cocinan en tu casa? Pues hay veces, la mayoría de veces, sí que es verdad que mi madre es la que prepara los platos. Como en todas las casas. Pero alguna vez, sí que me pongo yo, claro. Ah, ¿sí? Claro. ¿Pero con guisito y todo eso? No. Ah, ya decía yo. Eso como le sabe bien a la mamá, que lo haga ella, ¿no? Así no hay lucha. Cada uno es lo suyo. Pues tienes que aprender a hacer guiso, ¿eh? Es fundamental para un buen cocinero. Hacer plato de cuchara. Claro. Uno, bueno, mis chirones. Puedes poner más, ¿ah, Javi? Es rico. Sí, sí. Gasta las casi... Para que... ¿No dices que te gustan mucho las alcachofas? Pues eso. Hemos dicho que le gustaba que predominase las alcachofas. Vamos pasando por la servilleta para que no nos goteen el plato. Sí, sí. Y ponemos, ponemos... ¿Cómo le iría la pimienta? Bien, muy bien la pimienta. No nos cogería mucho sabor, ¿no? No. Lo que pasa es que va a utilizar wasabi y va a utilizar también... Ah, en perlas. En perlas. Oye, ¿y esto es murciano? Esto es murciano. Esto se hace en alcantarilla. Ah. Oye, qué idea es más buena. Son esferificaciones. Esferificaciones de wasabi. ¡Uh! Pica tanto. Pica, ¿no? El olor. Y esto es yuzu, que es... ¿Y eso qué es? Esto se hace con mandarina japonesa. Oye, ¿y tienen demás sabores? Pues tienen pimentón, tienen... Soja, seguro. De soja. Tienen trufa. ¡Qué rico! Oye, fíjate, en alcantarilla. ¿Qué no le iba a decir? Este es de pimentón. ¡Hala! Será pimiento murciano. Pimiento murciano. ¡Qué bueno! Y esto siempre para decorar, porque esto aporta mucho sabor. ¿Aporta sabores? Aporta sabor. Y ahora, después, cuando degustéis lo que es... Claro, el de wasabi, claro. El de wasabi, aparte del picado de wasabi. Y luego, la ciencia que da el jugo de yuzu, también es impresionante. ¿Y cómo es la mandarina esa? ¿Cómo tiene forma de mandarina? ¿La has visto tú, esa mandarina? No la has visto. La he visto, pero tú te puedes decir... Ahora en Berlín, en un stand japonés, como está viendo nosotros, la... La fruta. La fruta japonesa. Pero es chiquitita, hay unas que son chiquititas. ¿Como las naranjas de las chinas? Parecido. ¡Qué bonita! Es que hay cosas para aburrir, según donde vaya, una cosa distinta. ¿Te apetecería viajar? ¡Hombre! Y conocer otra gastronomía, incluso trabajar en algún restaurante por ahí. Claro, así se aprende bastante. Claro. Viajando y culturizándose. Y así ya conoce la cocina, porque cuando uno va a la cocina, al final es que está todo de trabajando. ¿No le vas a poner más? Sí, sí. Vamos a poner aquí la espuma de guacamole, lo vamos a poner lo último, porque si no, se nos baja. Y hojas de... De almendro. No, flores de almendro. Flores de almendro. ¿Que ya los tenemos? Están floreciendo ya. En flor, sí. Qué bonito, ¿eh? Y hay frutales que están en flores, sí. ¿Sí? Los frutales, lo que son albaricócrios y motones tempranos, ya están en flor. Qué bonito, los campos cómo cambian, ¿eh? Es lo típico que pasa. La zona de cierra, barán, ya está empezando a florecer. ¿Qué pasa con el coche y ves ahí unos árboles secos y cuando empieza la floración, qué bonito? Y ahora, pues, enseguida ir a Jumilla a ver los cerezos. Qué chulos, los cerezos. La verdad que eso, si no han tenido oportunidad o ocasión o no han pensado venir a verlos... Antes era ahí al Valle del Jepte, pero ahora ya tenemos en Jumilla. En Jumilla. Tener una finca experimental y mirar lo bien que he leído el experimento. Porque ahí tenemos, están buenísimas. La calidad impresionante. La cereza. Súper rica, ya que en Jumilla. Tenemos de todo ya en la región. Ya vamos a hacer un plato con cerezas. Venga. ¿Podemos cocinar con cerezas? Un gazpacho o vamos a hacer de cerezas. Un gazpacho. Cuando venga la época de las cerezas. ¿Y quién le va a quitar los huesos? Javi. 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 Oye, hay aparatillos para quitar los huesos las cerezas. Sí. Eso se usa en las escuelas de hostelería, sí, también, ¿no? Sí, igual que las acituras. Claro, una vez que entre lo redondico sale el hueso. Y esto es tomillo. Son hojas de tomillo. Y los ponemos para comérnoslas. Sí. Y va bien el sabor. Lo que no nos vamos a comer va a ser la flor del... La puedes comer perfectamente. ¿La flor del almendro? Sí. Todas las flores prácticamente pueden comer. ¿Hay que lavarlas antes de ponerlas? Sí, hay que lavarlas. Sí, no pasa esa son de decir, si es una flor ecológica y está limpia, no... Claro, no hay problema. Yo no sé cómo manejes con las pinzas así de bien, ¿eh? Uf, me imagino a Javi en la cocina en su casa, que ya se maneja. Javi, pásame y vaya con las pinzas. Toma. Toma, la loncha de chorizo. Ahí le va a aportar un poco de toque a monte con las hojitas y las arcachofas. Oh, qué bueno. Claro, cuando un plato tiene que salir caliente, ya empieza la cuenta atrás con la decoración. Dice, bueno, no me puedo entretener mucho porque esto tiene que salir en su punto. Por eso la espuma... Pero si sale frío, sí que te puede entretener en... Claro, en decorarlo bien. Además, realmente esto es como montar un huerto. Sí, está montando... Y esto puede llegar hasta a relajar. Bueno, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Una vez que ya hasta que dices, mira, ya me queda a firmar la obra de arte. Dice, ahora ya a relajarse. Bueno, pues mira, es interesante aprender a hacer un ceviche. ¿Cantidades tiene que estar medido el limón con respecto al peso? No. No, es cubrir. Cubrir. Cubrir el pescado con... Una maceración en frío y ya está. Y es verdad que eso es una forma de cocinar. Las maceraciones... Es una forma de cocinado, podemos decir. Es una marinada y vamos a poner en vinagre. Entonces, este pescado no se puede considerar que esté crudo. No, está cocinado... Está cocinado... Con ácido. Con el ácido. Bueno, a ver qué te gusta más, el wasabi o la mandarina. Pues... Tiene el corazón partido. Picante, picante. ¿Picante? ¿Te gusta más? Sí, sí. Además, ¿tú crees que a este plato le irá mejor el wasabi que...? Pues sí, le aporta... Como no llevan pimienta, pues... Ah, mira. Las especificaciones de wasabi sí que le aportan... Pero bueno, el guacamole sí que llevará el punto picante. La habéis puesto de indignatizo. Sí, sí. Antes decía yo que el color de la alcachofa, cuando se oxida... O sea, que cuando la alcachofa se oxida, cambia el color, pero el sabor no. A lo mejor estoy equivocada. ¿Con la oxidación puede cambiar el sabor del producto? Sí, cuando se oxida pierde propiedad de todos los productos. Entonces, el aguacate, el guacamole. Día, tiempo que pasa... Sí, pero ya lo ideal es hacerlo al momento... Y consumirlo. Y normalmente lleva... El guacamole lleva lima. Sumo de lima. Entonces yo el día siguiente, si me lo como, no va a saber igual que la noche anterior que me lo comí. Y cuando las preparaciones son tan rápidas no cuesta ningún trabajo. La verdad. Y mira qué bonito. Y ahora las de mandarina. La verdad que ya es verificaciones de todo. De todo. Y dice, mira, vamos a hacer un plato de ferrificaciones. De alcachofa. Están muy de moda ahora las... De pescado. Las ferrificaciones. Bueno, la verdad es que quedan bonitas, ¿no? Quedan elegantes. Porque sí... Amara, aparte un sabor... Es decir, igual que le aparte un sabor picante de buen wasabi y colorido al ceviche. Sí. Para las alcachofas, el ácido de la mandarina le va muy bien. Y hay veces que el de los ceviches... Ah, por eso le has puesto las amarillas ahí, por el ácido de la mandarina. Yo te iba a preguntar, ¿por qué has puesto las de wasabi en el pescado? Ah, por el ácido... Igual que cuando haces ceviche, como me he comentado antes, le aportan lo que es la piel de limón verde, sabor. También puedes compaginar lo que es zumo de limón y zumo de naranja. Ah, qué bueno. Y pierde naranja, entonces le aporta un toque... Un sabor, ¿no? Sabor a naranja. Y el ácido de la naranja hará que no se nos oxide tan bien, funcionar como el... Menos, pero también. Solamente nos falta la espuma. Exacto. Venga, vamos, a ver... Me gusta mucho, sobre todo, utilizar la... que ya se ha perdido bastante, la naranja sangrina. Ah, qué buena. Le da color y es más ácida. ¿Sacamos el cifón? Sí. Está en el frigorífico, ¿verdad? Esto es como la nata spray, yo siempre digo, probadlo ahí fuera, esto no saldrá así. Repítenos los ingredientes de... ¿El guacamole? Sí. Venga, sí. Pues el guacamole lleva el aguacate. Lo que asoma por ahí ya. Aguacate. ¿Dos aguacates, por ejemplo? Receptamente dos aguacates. Dos aguacates. Un poquito de tomate, que se le quita... ¿El aguacate chafa como si fuese una patata cocida? Pues sí. ¿Con el tenedor? ¿O con la batidora mismo? O con la batidora. Esta batidora, si le da para hacer, para tomar una crema, se hace muy bien, lo mejor todo pasado por un pasapuré. Ah, qué bueno, claro. Y luego si le quieres dar un poco de volumen, con una batidora de varillas, como puede ser la quiche, vamos batiendo y le va dando aire. Como que bajamos montas una nata. Qué bueno. Lo mismo, sino con una batidora normal, pero no con cuchillas, sino con varillas. Con varillas. No, porque cuando utilizas las cuchillas, pierde bastante color. ¿Ocida? No, si pasa como los alioli a mano, un alioli en batidora. Lo mismo ingrediente, cambia el sabor, le haces una batidora. Y lo haces en un mortero, no tiene nada que ver con el sabor y el color tampoco. No, sobre todo en la panzandra baja que te veas con el mortero. El mortero tiene un color más intenso, igual que con el tomate frito, cuando haces un tomate frito y le pasas por la batidora, se queda anaranjado. Ah, claro. Pierde color. Entonces, este ha perdido color también porque se ha utilizado la batidora. Porque hay que batirlo muy bien para poder pasar luego por el sifo. Entonces hemos triturado aguacate, tomate. Un poquito de guindilla. Un poco de guindilla. El tomate sin semillas. Limón. Un chorrico de limón. Y cilantro. ¿Y se le pone sal? Sí, claro, sal. Un poco de sal y ya está. ¿Aceite de oliva y todo eso o nada? Sí, un poquito de... ¿Aceite de oliva también lleva un poco? Un poquito de pimienta sin que era más gigante. Con dos cargas se quita y ya lo tenemos para usarlo. Ya lo tenemos para usarlo. Lo mantenemos en el frigorífico. ¿Agitamos antes o no se agita? Sí, sí, se agita. Venga. Hazlo a probar ahí, a ver si... Pues que llevas cuidado. Y boca abajo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que así conseguimos una textura agradable, diferente. Sí, parece un poco diferente. Si no tenemos sifón, podríamos haberlo puesto aquí en un lado para ir. No, si no es sifón ya es con el mismamente. Pasándolo un paso por ahí y batir manualmente, ya sea con una varilla, con la quiche o con la batidora, es suficiente. Habría valido igual. ¿Funciona? Sí. Venga. Pues dispara. Venga totalmente, Javi, así. Y no lo subas para arriba. Sin moverlo el sifón, ¿no? Sí. Claro, es que sale rápido, ¿no? Sí. Si le da así muy... Sube, sube más, pero puede salir un poquito más. Fíjate, ¿eh? ¡Qué rico! ¿Y esto? ¿Aceo de oliva? ¿Creéis que le va? Sí, un poquito de... Para terminar. ¿Aceo de oliva de aceituna de cuquillo? De cuquillo. ¿Sal se le pondrá? ¿O no necesitamos? Un poquito de sal mardo por encima. ¿Saco? ¿Qué tengo por aquí? Digo, tengo por aquí. ¿O juraría que tenía? Voy a quitar el dedo, ¿eh? Pues no, no saco porque no tengo. No es malo que desees un sotillo así, que se vea... El aceite le aporta, el de cuquillo le aporta un sabor a la cachafa. Idea. ¿Un poco de sal? Un poco de sal mardo. Que la tenemos ahí. La sal de Nescamas que queda súper divertida. Sí. Tú le has dicho a tu madre que compres sal de Nescamas. Sí, tengo en mi casa. Ah, sí. Mira qué moderna. Y además que ahora está de moda las salas de... Por ejemplo, de... De aceitunas, de volcánica, de arcilla, tengo bastante. ¿De arcilla? Sí. Sí. Mira, dime un dedo que va a comer a tu casa. Un guiso de tu madre con la sal de arcilla. Venga, vamos a ponerle la sal en Nescamas. Y mientras Javi le pone la sal, pues yo les invito a todos a que apunten los ingredientes y vean la elaboración rápida, rapidísima de este carpaccio de alcachofa con guacamole y ceviche. ¡Hala! Ahí están todos los ingredientes. Los ingredientes para hacer el carpaccio de alcachofas con ceviche y espuma de guacamole son... Alcachofas, aceite de pimentón, esferificaciones de wasabi y de mandarina. Para el ceviche hemos utilizado 100 gramos de corvina limpia, cebolla tierna, cebollino y zumo de limón. Para el guacamole, dos aguacates, la carne de un tomate pequeño, media guindilla, un chorro de limón, sal y un chorrito de aceite de oliva. Pelamos y laminamos las alcachofas que ponemos en agua con perejil para que no se oxiden. Pintamos el plato con el aceite de pimentón y disponemos en un lado las alcachofas. Sacamos las lascas de pescado que han estado media hora en el ceviche y también las colocamos. Decoramos con flores de almendro, hojas de tomillo y finalmente la espuma de guacamole que se elabora batiendo todos sus ingredientes. Terminamos añadiendo unas gotas de aceite de cuquillo, servimos y a comer. Y plato terminado, alcachofas ecológicas. ¿El ceviche? Uy, el ceviche, ¿no? La corvina. La corvina. Se pesca por nuestros mares. Sí, además hay de piscifastoría también, ¿eh? Ecológica. Oh, mira, o sea que... Y eso para saberlo lo preguntamos al pescatero. Normalmente el pescado ecológico lleva su etiqueta. Con su etiqueta, que se debe de poner. Hay dorada, aluvina y corvina. De piscifastoría. De piscifastoría. Esto está en Águilas. ¿Habéis ido a alguna piscifastoría vosotros de excursión? Pues no, la verdad es que no. Está guay, ¿no? No, yo quiero ver si ahora para la primavera... Es que ahora también ir al mar, ya que aprovecha uno y decir... Claro, aprovecha y te baña. Un baño, ¿no? Y hacer una excursión luego a partir del mes de abril. O sea que también lo tenéis previsto, ¿no? Yo tengo previsto. La escuela, sacarlo, ir a quesería, almazaras, todo eso. Sí, además yo ya estuve hablando en Albaladejo para ver si nos invita allí en la encañizada. Ay, con sinforoso. Sinforoso, qué bien me lo pasa. Yo estuve en la encañizada también, con Joselito de los jamones. Madre mía, menuda fiesta que se ha pegado uno allí. Tú cuando la tenían, dices en la encañizada, tú di que sí. Tú di que sí, que te lo pasas bomba. Bueno, pues un beso muy fuerte a San Pedro del Pinatar, que nos ven, que nos siguen. Y todos los pescateros, agricultores, todo lo que hacen posible que lleguen a nuestra mesa los mejores manjares de la región de Murcia. A la escuela de hostelería, una vez más. Javi, muchísimas gracias. No tardes en venir, que no cumplan los 17 todavía, ¿eh? Que vengas con 16 otra vez. Pelli, nosotros nos quedamos con la edad que tenemos. Ya nos hemos quedado con esta. Y siempre cocinando con los productos ecológicos. Y hablando de productos ecológicos y de pimentón, yo voy a regalar a cada uno una lata de pimentón murciano de nuestros amigos de la Constancia. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen provecho y que sean felices con su cocina. Buen fin de semana y hasta el lunes.